Hola, gente amiga del 12. Con el analista Claudio Fantini nos asomamos al convulsionado escenario colombiano. Claudio, ¿por qué una reforma tributaria genera semejante ola de protestas? Yo creo, Federico, que por dos razones. Una, porque en sí misma tenía un componente de ajuste que ya a esta altura de la pandemia resulta insoportable para las clases medias y medias bajas que están golpeadísimas en Colombia. Si bien la reforma tributaria del presidente Iván Duque aumentaban los impuestos en los niveles de ingresos medios y altos, también grababan notablemente o fuertemente productos y servicios básicos. Y ahí era donde impactaba de lleno sobre clases medias y sobre clases medias bajas que ya estaban muy golpeadas económicamente por la pandemia, además de sanitariamente por la pandemia, ¿no? Pero el golpe económico es muy grande y en este sentido creo, Federico, que fue la gota que colmó el vaso. Porque cuando uno se fija ve que Iván Duque medio que ha ido a contramano del común de los gobernantes en el escenario de la pandemia. Porque el escenario de la pandemia provoca una recesión tan fuerte que impone, más allá de las ideologías que tengan todos, recetas keynesianas se hacen absolutamente necesarias. De hecho, un liberal ortodoxo como Paulo Guedes, el ministro de Economía de Brasil, que es de la Escuela de Chicago, inyectó dinero en la sociedad porque se hace absolutamente necesario. Lo mismo Donald Trump, un conservador. Lo mismo, no sé, Boris Johnson, que es del partido Tory, el partido de los conservadores británicos. Iván Duque medio que fue a contramano de lo que fue la tendencia generalizada en el marco de la tremenda recesión provocada por la pandemia. Y además, favoreció notablemente a los bancos. Había una sensación en este año y medio de pandemia de que los bancos ganaban mientras los comercios y las industrias se hundían. Y por eso creo yo que la reforma tributaria, impactando fuertemente las clases medias y medias bajas, fue la gota que colmó el vaso. Claudio, ¿y por qué no se desactivó la ola de protestas cuando el presidente da marcha atrás y retira su propuesta de reforma tributaria? Diría que porque esa marcha atrás la dio demasiado tarde, en el sentido de que ya había demasiados muertos, demasiados heridos, incluso había desaparecidos. La primera respuesta del gobierno a las masivas protestas que estallaron en Bogotá, en Cali y en otras ciudades colombianas fue la represión. Y fue una represión durísima. Incluso sacó el ejército a las calles. Con casi dos decenas de muertos, con centenares, más de 800 heridos, muchos de ellos de gravedad e incluso con muchos desaparecidos. Después muchos fueron apareciendo. Pero en ese momento había muchos desaparecidos. Es como que la retirada de la reforma tributaria, o sea, la retirada de la gota que colmó el vaso, bueno, llegó demasiado tarde. La ira ya estaba en las calles y enfrentando de lleno a la represión que, repito, fue muy fuerte. Claudio, ¿y cuáles serían, de acuerdo a tu mirada, las razones profundas de esta violencia que según el gobierno colombiano es organizada? Yo diría que hay, o sea, por un lado está esa visión del gobierno colombiano que hay que tenerla en cuenta. Ellos asignan la culpa porque hubo actos de violencia muy, muy fuerte por parte de manifestantes. Por supuesto que era un océano de gente y en ese océano de gente que salió a las calles a protestar, los que realizaron actos violentos, que fueron violentísimos algunos, hasta criminales, eran gotitas en esa inmensidad de gente. O sea, en modo alguno se podía confundir a los violentos que actuaron y sin duda actuaron con la protesta en sí. Era una multitud gigantesca en cada una de las ciudades donde se produjo. Entonces el gobierno dijo que detrás de las protestas y de los actos de violencia estaban el Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla que no negoció la paz y no firmó nada de paz, el ELN, que lo llaman por su sigla, el narcotráfico y la disidencia de la FARC. O sea, no dejó malo por poner en el banquillo de los culpables o los supuestos culpables de esta violencia que estalló dentro de protestas en las cuales la violencia fueron solo gotitas, porque las protestas fueron mucho más grandes. El problema es que, por ejemplo, organizaciones internacionales de derechos humanos, que para mí tienen una gran credibilidad, como Human Rights Watch o como Amnistía Internacional, dicen que nunca el gobierno dio pruebas de por qué señala al narcotráfico, al ELN, a la disidencia de las FARC. Ya se sabe que estos grupos juegan roles muy negativos en la sociedad, pero ¿cuáles son las pruebas para afirmar que detrás de los actos de violencia de algunos manifestantes estaban estos grupos? Según las entidades más creíbles, defensores de derechos humanos que se establecieron en Colombia y que investigan a fondo, no se pronuncian livianamente sobre las cosas. Dicen que el gobierno afirmó eso, pero nunca lo sostuvo con ningún tipo de pruebas. Entonces, lo que a mí me parece ver, Federico, es una vez más el poder que desde las sombras y no tan desde las sombras. Desde atrás del trono, pero bastante visible, bastante asomadito, ha ejercido a lo largo de este tiempo Álvaro Uribe. El expresidente. El expresidente Álvaro Uribe, líder del partido al que pertenece el actual presidente. Iván Duque tiene como mentor a Álvaro Uribe, pero Álvaro Uribe se muestra casi como el dueño del poder. Y son muchos los analistas que ven a Álvaro Uribe con una inmensa gravitación sobre las fuerzas armadas, por ejemplo, y también sobre las fuerzas de seguridad. Y cuando uno se asoma al discurso de Uribe, e incluso a los tuits que en estos días, en el medio de las protestas masivas y de la violenta represión, se pronunciaba a través de Twitter, uno encuentra conceptos que no le pertenecen a él, sino que pertenecen por lo menos al vocabulario de ideólogos extremistas, como sería el caso de Alexis López. Alexis López es un intelectual chileno, es entomólogo él, es un científico que investiga a los insectos. Pero hace tiempo que, además de investigar a los insectos, se ha dedicado a investigar la política, escribir sobre política, y su posición es muy radical, es muy ultraderechista o ultraconservadora. Incluso se le asigna cercanías con grupos neonazis. Alexis López estuvo en Colombia en un par de oportunidades en los últimos años, dando charlas a los altos mandos de las fuerzas armadas de Colombia. Y no es difícil imaginar que Álvaro Uribe es el que lo llevó. Y digo que no es difícil, Federico, porque Álvaro Uribe tuiteó términos que le pertenecen a este entomólogo e ideólogo extremista chileno. Ahora, en el marco de esta crisis... Claro, él es autor de un término que es revolución molecular disipada. Él habla de la revolución molecular disipada. ¿Qué es? Está tomado de Félix Guattery, un psicoanalista francés muy célebre, ya fallecido, un discípulo de Lacan y de Freud, que creó conceptos como el esquizoanálisis, por ejemplo, y escribió obras muy lucidísimas. Guattery es el que habló de la revolución molecular. ¿Qué vendría a ser? La revolución molecular él la planteaba, si mal no recuerdo, y hay que ir a quienes son más expertos en él, pero hablaba tanto desde lo individual, de empezar a cambiar el sistema desde el cambio en las propias cuestiones individuales, internas, los deseos, los afectos, las apreciaciones, las visiones de las cosas, como, y acá está su gran aporte a lo que hemos visto también en las últimas décadas, la revolución molecular referida a grupos determinados que sufren marginalidad o que son marginados, como los homosexuales, por ejemplo, como los reclusos, por ejemplo. Entonces él teoriza de revoluciones moleculares a partir de rebeliones, de luchas por ser reconocidos de estos grupos que han sido puestos en las márgenes por la sociedad. El uso del término que hace el ideólogo chileno de la ultraderecha al expresar el término revolución molecular disipada es como que no tiene nada que yo por lo menos no logro encajar su formulación del término con lo otro. El tema es que los términos de él aparecen en Uribe. En boca de Uribe o en el teclado de Uribe. Claro, hablar del castrochavismo. Hay toda una terminología que está implantando una serie de enemigos a los cuales se va a señalar en todos los escenarios de grandes protestas, de grandes estallidos sociales que estallan en distintos lugares de la región cuando una medida X de un gobierno X, bueno, provoca una rebelión del sector de la sociedad que se siente golpeado. Lo hemos visto en Chile y en todos los casos sale el ejército. Los gobiernos cometen el error de lanzar el ejército porque están viendo el ejército o castrochavismo o revolución molecular disipada. Yo creo que acá hay una jugada ideológica. Indudablemente, en todos los movimientos de protesta en los últimos años en América Latina aparecen grupos que son exageradamente violentos o que no parecen improvisadamente violentos. De ahí a situar que las protestas, que los estallidos sociales, que las movilizaciones son originadas por estos grupos, me parece una exageración. Para mí estos grupos se infiltran en las protestas y actúan violentamente. Incluso para mí terminan siendo funcionales a los discursos de gobiernos que apuestan de lleno a la represión y que están buscando argumentos para ir al estado de excepción. Creo que eso es lo que busca. Sino el presidente Iván Duque, quien está manejando muchos hilos del poder detrás del trono. Su mentor, Álvaro Uribe. Claudio, un gusto, como siempre. Gracias a vos, Fede. Nos reencontramos aquí en este canal en cualquier momento.